A comer? ¿Qué tú estás esperando? ¿Tú estás esperando la comida, mi amor? Ay, qué hermosa. Qué hermosa. Mami, está bueno, mi amor. Sí, la buena. Les quiero mostrar rapidito una de las paletas que me pedí en Shane. Me llegó, es hermosa, de verdad. Porque la que estaba usando actualmente ya tenía dos sombras que se estaban poniendo blancas y tenían unos animalitos. Y yo dije, no, y son las dos sombras que yo no usaba. Así que pues ya decidí botar esa y compréme, ¿verdad? Dos nuevas. Está esta y está esta. Les voy a mostrar ahora esa. Esta es así. Ven, que trae menos sombras y más neutrales. Yo lo que pienso hacer es, después que estas dos se me dañen, me las voy a comprar individuales porque yo literalmente uso un cremita y un marrón. Y a veces que si un mostaza y un marrón oscuro o un terracota, pero es bien rara la vez. Así que pienso después comprarme las individuales, que yo las puedo utilizar todas y no tener tantos colores así y que se me dañen por no usarlas. Les quiero mostrar rapidito cómo acomodé el filtro, o sea, la jarra como tal. Este, tuve que eliminar una tablilla total. La tablilla era alta, pero tenía esta aquí. O sea, el espacio era mínimo. Y lo más que tenía ahí era el huevo y esto. O sea, pude acomodar una cosa encima de la otra. Y todo ocupo de lo más bien. No me hace falta porque yo en la nevera no la lleno así exagerada. Yo lo más que tengo es en Alacena y Freezer. El Freezer está súper lleno. Pero aquí en la nevera no me molesta. O sea, eliminé la tablilla para que esto me quepa y es súper conveniente. Ahora voy a echar agua aquí. Tengo sed. Y me encanta, es un exitazo. Echar poquita porque si no, durante el camino. Quiero ir al baño y no puedo en medio de un tapón. Es imposible. Bueno, ahora mis amores, me dios a otro video, a otro vlog. Espero que estén bien. Ya dejamos a nuestras chicas en la escuela. Llevamos que veníte a trabajar. Estoy rezando, rezando a papito Dios que no haya tapón. Pero creo que las construcciones las van a hacer por la noche. Tengo que preocupar ahora. Le pregunté a mi compañero si el tapón estaba fuerte y me dijo que está normal. Porque él llega primero que yo. Y, bueno, vamos relax. Y yo estaba buscando por Google Maps a ver un camino por la carretera vieja. Porque yo no sé irme por la carretera vieja. Y yo estaba buscando por Google Maps cómo irme por la carretera vieja. Pero él me dice que no, que la cosa es también. Así que nos vamos por ahí con el favor de Dios. Espero que ustedes estén bien. Espero que, ¿verdad? Estén teniendo y tengan un hermoso día. Una hermosa mañana. Que Diosito me las cuide y me las proteja. Y vamos a continuar con el día porque apenas esto está empezando. Buenas noches. Disculpan que me desaparecí. Bueno, todavía no lo notaron porque los clips pasaron rápido. Pero no me he reportado. No me he reportado cuando llegué al trabajo. Este, porque llegué y estaba yo viendo. Eso me bajé rápido. Y entonces, ahora no me he reportado cuando salí. Porque, este, le di pon a mi supervisor. Así que, pues, no les pude grabar. Nada, es que estamos aquí en mi pueblo. Son las 6 y 55. Voy ahora a Walmart. O Walgreens. Creo que voy para Walgreens. Porque mi chica necesita unos materiales para hacer un experimento. Necesita vinagre. Alka-Seltzer y Baking Soda. Creo que Baking Soda. Yo espero conseguir eso en Walmart. Porque, o sea, en Walgreens. Pero yo necesito, este, desodorante urgentemente. No me queda desodorante. Y, pues, ahí aprovecho. Y, entonces, lo compro. ¿Cómo comprar? Una pinza de esas que no hacen el horno. No sé. De verdad, no sé. Pero, nada, me jamones. Vamos a ver, entonces, ¿qué? ¿Qué compro? Voy a comprarle, sí, ya. Y me voy. Se está bueno estar gastando dinero. Que siempre digo esto. Pero, nada. Vamos a ver. Vamos a ver con qué salimos. Ya estamos en el área del desodorante. Estoy indecisa si vuelvo a coger. El que me gusta. Mira, este es nuevo. Oh, pruebo los dos. No sé qué hacen. También me encantan estos. Mira, viene este. Ah, voy a probar esto. Mira. Este es. Body Rose. Painilla. Y este me convence. Voy a coger este. Lo voy a probar. Ay, no tiene tapa. Espérense. Siempre hay que coger el último. Por eso mismo. Este voy a coger. Mira, Cornel. ¿Qué necesito? Dry Shampoo. Esta es la marca que yo uso. Pero yo estoy buscando ahora. Que sea oscuro. Para cabello oscuro. Porque este blanco. Me deja residuo blanco. Y se va. Pero no me gusta. So, yo quería oscuro. Y no lo hay. Tan light. Original. No, no hay oscuro. Creo que voy a probar este. De tof. Dice que no deja residuos. Espero que así sea. Espero. Mi abuela me había dicho. Que quería esta crema. Que le interesaba probarlo. Así que se lo voy a llevar. Porque yo no sé si ella lo compró. Entiendo que no. Pero se lo voy a llevar a ver. Mira, para las personas que van preguntando. Yo lo compré. Mira, lo compré aquí en Walgreens. De 30 hasta en 25. Y está este otro. Que tiene fruta y vegetales. Y este como que es más fruta. Pero este incluye fruta y vegetales. Y el sabor supuestamente mucho mejor. Tan pronto se me acabe este. Me pienso comprarle este para probarlo. Y esperemos que sepa bueno. ¿Se acuerdan de la cafetera que me compré? Que son de copitos. No encuentro los copitos. Todos son Nespresso. Nespresso, Nespresso. Y conseguí. El de Kürig. Es tan difícil. Lo vi por Amazon. Pero para mí es tan caro. Pero que difícil. Ni en Walmart tampoco los he visto. Todo es Nespresso. Necesito bolsas de basura. Me voy a llevar esta. Esta me voy a llevar. Qué gracioso esto. Lo que necesitan mucho en las fiestas. Una jaula para teléfonos. Porque disfrutan más en los teléfonos. O sea, comparten más en los teléfonos. Que con la misma familia. Así que si necesitan una jaula para teléfonos. En Walgreens están en 15 dólares. Esta vendría siendo mi cena. No sé si la combinación para ustedes es rara o weird. Pero para mí es mi favorita. Es un sándwich de jalea de fresa. Con mantequilla de maní. Y lace por el lado. Esta combinación yo la amo. Me gusta más con jugo de manzana. Pero lo que tenemos es juguito de limón. Así que pues. Tengo manzana pero está caliente. Pero jugo de limón me encanta. Y ahora estoy cogiendo un vicio de jugo de limón. Así que nada, mi amor. Buen provecho. Esta es mi cena. Buen provecho lo que estén comiendo a esta hora. Muy buenos días, mis amores. Comenzamos otro día. Que hoy es el próximo día. Ya ando maquillándome. Estoy probando la nueva paletita. La neutral. Este. Estoy usando un cremita. Pero como que hay que utilizar mucho. Mucho producto para que se vea el color. Y ya eso no me está agradando. Pero para lo que costó. Que fueron 2 dólares. No creo que esté tan mal. De que. Ay, que porquería. Deja su color. Pero. Hay que. Utilizar bastante producto. Está la perrita. Me está dando a la nena mía. Los otros demás colores sí se ven. Pero menos este terracota se ven. Están los gallos encendidos. Vamos a ponernos hoy el desodorante nuevo. Ay, me encantan los desodorantes. Después. Huele bien bueno. Yo espero. La perrita más importante es durante todo el día. A ver cuánto me dura. No es que cuánto me dura el olor. Sino cuánto me dura el área. Sin tener mal olor. Porque yo sudo hasta en frío a veces. A veces me da un frío pelu. Pero yo estoy sudando. Es bien raro. Que me pasa eso. Pero sí. Sí me ha pasado. Realmente en la guagua. Cuando yo le cambio mucho la temperatura. Ya no hicimos el maquillaje. Es súper sencillo. Tengo que organizar estas cosas aquí. Porque hay cosas que ya yo no uso. Como los polvos. Tengo los polvos que ya no uso. Que ya llevan más de un año. Tengo cosas así. Que creo que es hora de hacer una limpieza. Y vamos a hacer el desayuno. Que ya son las 6 y 22. Vamos a hacer los panqueños favoritos. Si no conocen esa receta. Está en mi video. O sea yo lo había grabado. Tengo uno de los videos. Dice cómo hacer los panqueños más perfectos. O los mejores panqueños. Algo así. Y pueden ir a verlo. Y está. Es súper fácil. Es bien rápido. Y aseguro que son bien buenos. Bonita forma de comenzar el día. Con ser luego a cero. ¿Y qué más puede salir así? Ay Dios mío. Hay ganas de estar durmiendo. Porque son el grabadoras rapidito. Porque buscar a mi supervisor. Si no puede grabarles por el camino. Así que paso a desearles un hermoso día. Un hermoso productivo grandioso. Que Dios me las pide. Y me las proteja de todo mal. Que todo. Que todo. Les salga bien. En el nombre de Dios. Cuando salgamos. Vamos para casita. Creo que voy a comprar en Walmart. Porque tienen que comprar algo. No me acuerdo que era. Cuando está en el trabajo. Me acuerdo que era una lista. Y tenemos que ir a casa a hacer muchas cosas. Tengo que ordenar el cuarto. Porque tengo. Se acuerdan las cosas del escritorio. Que tenía algunas cosas de mi negocio. Que lo moví por otra esquina. Pero el regreso sigue estando. Pero ahora está en la esquina. Donde está el clóset. Entonces tengo que brogar con eso. Sí o sí. Porque ya me está quitando la paz. A la hora de dormir. Y no puedo. Tenemos que mapear la casa nuevamente. Y doblar muchísima ropa. Porque quiero pasar el viernes. Más que para trabajar. El viernes no quiero hacer nada. El sábado quiero hacer el quito. Pero normal. Y el domingo no quiero hacer nada. Ahora va y el domingo. Me quiero esbaratar la salud. Pero nada mis amores. Nos veremos ahorita. Gracias. Gracias. Buenas tardes mis amores. Ya salimos. O sea ya dejé a mi supervisor en su casa. Ahora me dirijo a. Al correo. A dejar las postales de cumpleaños del mes de marzo. Estamos súper tarde. Pero nada. Todavía seguimos en marzo. Lo importante es que les lleguen. Que les lleguen bien solo. Me toca ir al correo. Si me voy por el lado de allá. Pero para allá. Esperenme para acá. Ahora tengo que irme por acá. Para llegar. Directamente al pueblo. Que es donde está el correo principal. Porque por casa hay otro correo. Como un mini correo. Este. Pero. Que tarda supuestamente. Así que. Pues vamos a echarlo donde. Donde avanza. Tengo mucha hambre. Me cansaba. Y todavía me falta pararme en Walmart. Porque necesito. Cogí ese abadén como si. Como si nada. Este. Necesito ir a Walmart. A comprar. De frutas. Cogí un hoyo. A comprar frutas. Aquí lo que hay es hoyo por todos lados. Yo soy tan delicada. Este. ¿Qué era lo otro? Creo que esta mañana les dije lo mismo. Que aquí la Walmart la comprar no sé qué cosa. Y ahora no me acuerdo qué es esa cosa. A ver si encuentro las capsulitas. El mío del café. Y ver si encuentro también este. El jugo de limón. Porque en Walmart. Ayer me compré la botellita pequeña. Pero yo quiero el grande. Y en Walmart sé que lo venden. Porque la otra vez yo lo compré allí. Y como estoy adicta al jugo de limón. Pues quiero comprarme otro. Pero grande. Porque aquel se me va a acabar en dos días. A ver si llegamos a casa. Y hacemos lo que les dije esta mañana. A ver si tengo energía. Si no lo dejo por el fin de semana. Porque qué voy a hacer. No me voy a cansar. No me voy a paratar la salud. Mira. Así van las uñas. Mira. Me hice estas uñas. Como a los dos días de hacer aquel video. Me hice estas. Intenté hacer una frase. Ay que no me salieron. Parecen unos puntos. Ay raros. Ay Dios. Técnicas de uñas. Y yo empecé. A tomar clases de técnicas de uñas. Con mi tía. Y me quité. No. No es lo mío. De verdad. Aprendí que no es lo mío. Así que nada. Después me quedamos cambios a verde. Para esto sirve el correo. Yo sé que algunos más de ustedes no tienen esto. Una discoteca con las luces. Mira. Va a bailar. Pucutu. 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 Tum. 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 Las luces están locas aquí. Esto está oscurísimo. Oscurísimo. La luz que sirve. Mira cómo está. Les voy a mostrar rápido lo que compré. Les compré esta botella para la nena. O sea. A la nena para la escuela. Que le aguante más el frío. Porque como ya eliminé las botellas plásticas. Les necesito una botella reusable. Una fresa. Tieneo. Aceite de oliva. Que me hacía falta. Yo sé que esta no es tan oliva o oliva. Pero. Y compré. Seis latas de tuba. Este pantalón rojo. Porque ya necesito un pantalón rojo para una. Unos juegos que tiene. No se ve tan rojo en rojo. Pero fue el que conseguí. Compré estos contenedores. Para preparar mis alimentos. Tienen divisiones. Lo quería hacer en división. Pero. Lo encontré con división. Así que me lo traje. Porque era el único que quedaba. Tenemos el arroz hot meal. Cuchara y tenedores para el trabajo. Y compré. Esto para el minadorro. Y. Para el baño. Para estas luces. Para afuera. Porque. Lo que hice en la margencina nueva. Y afuera. Mi casa no había alumbrado. Alumbrado por ningún lado. Más que los poste. Y no alumbra para ese lado. Así que compré estos. Son solares. Los voy a poner así por la orillita. Para que me alumbra. Porque llegar a las 7 de la noche. Y encontrar todo oscuro. No es. Esperemos que. Me funcione. Y nada. Eso es todo lo que compré por ahora. Porque. Les cuento. Por poco me traía una cafetera nueva. Y voy a poner una fotito por ahí. De la cafetera tan hermosa. Espectacular. Espectacular. Y bella. Es un M. Expreso. Y la quería. Dos. Dos. Dos opciones. Una. Porque es hermosa. Porque estaba económica. 159. Cuando esas cafeteras. Yo las he visto sobre 200 dólares. Era color negra. Era hermosa. Era la. Digital. Eléctrica. O sea que. Tú le das el botón y abre. Y le das el botón y cierra. Y traía café. Este. Es hermosa. Y porque. Donde quiera que yo voy. Las cápsulas del Nespresso. Están donde quiera. Donde quiera tú vas a ver. Las cápsulas del Nespresso. Menos las de Kubrick. Esas eran las dos razones. Que yo le iba a comprar. Pero dije. No. No necesito. Yo no tomo mucho café. Y bla bla bla. Prefiero gastar. Prefiero gastar dinero. En Amazon. Comprando los vasitos. De Kubrick. Y comprando. A mí me quiero comprar. El cosito que tú haces. Hola. El cosito que tú le echas la leche. Y te lo calientes. Y te lo hacen espuma. Y quiero comprar. Me no sé que otra cosa más era. Si yo prefiero gastar. Esos 159 dólares. Casi 170 con el tax. En esas cosas. Que necesito. Para lo que ya yo tengo. Así que la dejé. Con el corazón roto. Pero. Por poco. Es más. Yo la monté. En el carrito. Y después la saqué. Así que. Soy muy fuerte. Este. Iba a caer en la tentación. Por poco. Iba a pecar. Pero no. No pequé. Pero nada. Voy ahora a bañarme. Y a quitarme todo este maquillaje. Ustedes saben mi rutina. De por la noche. Este. Les voy a mostrar la esquina. Que les dije. Esa es la famosa esquina. La veo y 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 me quiero hacerla ciega. Este. Es que tengo que hacerlo detalladamente porque tengo que buscar papel por papel. Libretita por libretita. Y de verdad que no. No tengo la cabeza ahora para hacerlo. Quizás lo haga el fin de semana porque no. No voy a salir este fin de semana a ningún lado. Así como que. Wow. Este. Quizás damos una vueltita y eso. Pero. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Este. Y va a echar una ropa de lavar de la nena. De la escuela. Porque ya solamente tiene dos camisas. Pero me acordé que mañana ella no va con ropa de escuela. Va con ropa de color. Y salen temprano. Así que pues no tengo que lavarla ahora. Lo puedo lavar el fin de semana junto con la ropa mía. De trabajo. Porque yo hago la mía de trabajo con la de ella de la escuela. De no estar gastando. Tanta agua en dos cositas. Y pues eso tampoco lo voy a hacer. Y literalmente no voy a hacer nada mis amores. Porque. ¿No? No voy a hacer más nada. Voy a hacer esto. Lo de rostro. Lo de bañarme. Y recoger lo que traje. Comerme alguito. Quería un hot dog. Pero no. Comerme alguito. Y ya acostarme a dormir. Porque son las 8 de la noche. Y quiero acostarme tempranito. Para mañana levantarme muy bien. Mañana no creo que les grabe. Porque. Mañana voy con la camisa del trabajo. Pero vamos a ver. Yo pienso que si les puedo grabar. Porque no quiero ir con la camisa del trabajo mañana. Así que nada. Eso está en veremos. Pero nada mis brazos. Y nos vemos en el próximo clip. Se me cuidan un montón. Gracias por estar aquí. Y nos vemos en una próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!